Hola y bienvenidos un día más a mi canal que como les recuerdo mi nombre es Karina y el canal como aparece acá abajo es Karina Bueno y este es otro vídeo más, otro vídeo más Y este es otro vídeo con otra cajita de bifo, esta es la del mes de septiembre que me he planteado en dejarlo ¿Por qué? Porque no sé, no me está divirtiendo tanto Pero bueno, sin nada más vamos a ver qué trajo esta cajita de septiembre Viene, es más grande de lo habitual, vale, pero bueno ahí está la de bifo Y es una colaboración con Toast, 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 I don't know cómo se pronuncia pero bueno Este, viene con esto que puedes pedir tú una tutem Y este es el neceser que ven, el dice bifo con Toast Stay pretty, stay tender Y viene su folleto Princes never end La amistad nunca termina Bueno, se unieron con Toast esta semana para celebrar la amistad Esta semana Este mes Entonces este mes sigue con esta, este neceser, este año han traído como bastantes neceseres, trajeron De el... Con mi saco Este Y después de un enamorado que estoy ahí, está No, 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 no No, 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 ni de Spike Bueno, eran lilas que ya podías agarrar. Y bueno, se saqué esto. Así que esto que son... Dry Shampoo. Unos pables... Bueno, huele rico. Es Pricy and Red, la marca. Es un shampoo seco en una Fus... Fabulousness. 6,90. 6,90 euros. Me imagino que es el tamaño normal. Este es 50 mililitros. Y dice... Hay antes y un después de probar el shampoo en seco. Rehabilitense el cabello de volumen extra. Y deja una agradable sensación de frescura y limpieza. Sin necesidad de agua. Contiene polvos de harina de maíz ultra fino. Se absorbe en necesidad de aceite y su dulce. Delicioso, ahora más adictivo. Harina de maíz. Es decir, que me voy a echar harina pan a la cabeza. Vale, siguiente producto. Tenemos este, que esta marca me ha llamado siempre la atención y es Anna Moller. Es un booster detox que purifica y energiza. Más no sé por qué funciona. De 10 mililitros. De matar, lógicamente testado, sin perfume. Con ingredientes de origen natural. No tiene tantas bueyas de carbono. Ingredientes de máxima tolerancia y respetuosidad con la piel. Y bueno, aquí lo ven. Ay, mira, es Pompette. I like it. Y el tamaño normal cuesta 22 euros. Tienes en tus manos un serum ultraconcentrado. Con dos gotitas tienes suficiente. Que rehabiliza tu piel, purificándola desde el interior. Con un 98 de ingredientes de origen natural. Como el estrato de boi. Fitoplancton o de jengibre. Es desintoxicante y antioxidante. La fragancia más rosa, más joya, más tender. Más oso ha llegado al universo de Toast. Su fragancia florada de fruta de chispeantes te enamorará. Con notas de pomelo, pimienta rosa y lich. Seguida por un corazón de peonía. Peonía, rosa y jazmín. Y un fondo de cedro y cachimbo. Déjate envolver por los perfumes mostrándome todos. Primero, sería la primera vez que pruebe el perfume de Toast. Lo abrimos. Bueno, es fresco. Bueno, me gusta. Me gusta, me gusta. Siguiente. Y es este. Esta vez trajo productos frances, pero son imaginaciones mías. De tamaño gigante. Ahora huele todo, huele el perfume. Trae 70 mililitros. No sé si en el tamaño, no. Es de Ritual, si me gusta. Ritual. Y es una foliante corporal relajante de Ritual of Gin. 14,90. El tamaño original. A ver, dale like acá. Gosto como huele. Dale a Gin la bienvenida a tu nuevo ritual de noche. O sea, la fragancia relajante de este foliante a base de loto blanco y ginjolero te ayudará a eliminar el estrés. Renueve este blanchecito. Renueve tu energía y recupera el equilibrio con partículas de bambú ultra finas y crema nutritiva. Retirará de forma delicada las células muertes, dejando tu piel hidratada y sin sensación grasa. Me gusta, me gusta, me gusta. Siguiente producto. Y teníamos este que era para escoger. Yo no escogí el color, decidí que la suerte eligiera por mí. Y es de KDNR, bálsamo hidratante potencial de color. 14,50. Cuando pruebes este bálsamo, te parecerá un truco de magia. El resultado es único en cada persona. Se ajusta a pH de tu piel. Normalmente siempre va a un tono de rosa. Y potencia el color natural de tus labios. Su forma ligera contiene manteca de karité. Hidratante, perfecto para labios resecos. Uh, ahorita que viene el invierno. El tono Sorbet Serenity se transforma de naranja durazno. Y el tono Positive Pink se convierte en un rosa fucsia intenso o un rosa clarito. Y a mí me tocó el Sorbet Serenity. El amarillo. Si lo abrimos. Este me imagino que es tamaño normal. El 20. Sí, la finita. Fue aplicado en Inglaterra. Tiene 3,5 gramos. Así que yo creo que sí. Y es este tono. Y a mí me va a un tono súper suave. Pero estos siempre tienden a ir a los mismos colores. Como decía verde, tienden a ir a los rosos. Siguiente, creo que el último producto. Es este que me gusta porque estaba buscando uno. Y es un asesorio de beach ball. Es una headband o cintillo con lazo. 6,90 euros puestos. Había dos colores. Azul. Y color crema. Y creo que a mí me tocó el azul. Aunque se ve como blanco en pantalla. Pero bueno. Es así. Un bebé. Para el gordón, ¿no? No quiero mancharlo de maquillaje. Estoy checándome. Voy a ponerlo así. Y me estoy espinando todo. Pero no lo quiero manchar de maquillaje. Pero bueno. Se ve interesante. Y se ve súper cozy cozy. Siempre he adquirido uno. Reconócelo. Ya lo reconocí antes de leerlo. Te has imaginado mil veces con ella. Mientras te limpiabas el rostro. Te maquillabas o te aplicabas tu mascarilla favorita. Olvídate del flequillo y tus mechones rebeldes. Podrás retirarlos todos con estos adorables cintas. Sí, por eso lo quería. Y bueno. Para ir por la vida caminando. Por toda la casa. Y eso estando a mi abuela. Porque mi abuela se hace corto. Y bueno. Eso es. Tenemos otro neceser. Que nunca está de más. Siempre lo digo. Y más que todo. Yo creo que son necesarios para todo. Así que. Si te gusta este contenido. De las cajitas de Facebook. Ya que no sé si retirarme o no. Aunque bueno. Creo que pagué la suspensión de tres meses. Así que van a venir dos más. Vale. Entonces recuerda darle me gusta. Escribir en los comentarios que prefieres ver en este canal. Compartirlo con tus amigos y amigos. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Voy a dejar mi cara flotando por aquí al lado de Ana. Este para que te suscribas. El último video del canal en donde los vlogs. Y uno que voy a escoger en la edición. Para que tenga más elecciones. Más cosas para elegir. Ahora sí. Hasta el próximo video. Bye.